En segunda fila, entre Rakitichi y Alcácer, con su batido en la mano, entre el frío y la modorra, solo saca la cabeza para lamentar este fallo. Atención, que se va a espabilar de golpe. Indignado, pega cuatro gritos y se levanta. Y es entonces cuando descubrimos que por mucho que Lucho haya decidido sentarle, ahí está él con su camiseta siempre cerca, siempre preparado por lo que pueda pasar. Se pone a pedir tarjeta y la deja en el respaldo del asiento de delante. Mira por dónde, el de Lucho. Y ahora, como saco yo, estudia aquí. A Rakitichi se le da la risa y parece que Ney se rinde. Y da por perdida la prenda aprisionada por la espalda del míster. Pero no se dejen engañar, siempre al acecho, pendiente del mínimo descuido. Luis Enrique se inclina hacia adelante y Neymar salta por su presa. Y aquí no ha pasado nada. El 2-0 no llega, pero él está tranquilo. Tres, van a caer por lo menos tres. Y se viene arriba con cada ocasión, sobre todo aquí. Cuando Messi se va de todos y Rafinha se queda un milímetro de rematar. ¡Ay, mi madre! Pero cuando Leo marca en la segunda parte, el brasileño, que ha salido con la camiseta al hombro, se queda como si nada. Viendo que todos van desfilando a calentar menos él, levanta un puño con el doblete de Suárez. Metido en su mundo cuando marca Arda. Resignado con su camiseta al cuello mientras Alcácer se prepara para salir. Solo vuelve al partido cuando Suárez se sienta a su lado. De risas con su amigo, Neymar se une por fin a la fiesta del gol de Aleix. Sin jugar un solo minuto. No le quedó otra que reservarse para Anoeta.